El principal objetivo de los cuidados paliativos es asegurar que las necesidades de pacientes, familia y personas cuidadoras sean atendidas en todo momento y en cualquier lugar. En este vídeo vamos a conocer a las personas implicadas en los cuidados paliativos y cómo trabajan para conseguir una completa atención en la etapa final de la vida. El sistema sanitario público de Andalucía dispone de diferentes recursos que han de coordinarse para poder ofrecer a las personas que están en cuidados paliativos, así como a sus familiares o personas cuidadoras, una completa asistencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Estos recursos se dividen en recursos convencionales, recursos avanzados y recursos de atención urgente. Los recursos convencionales están integrados por profesionales de atención primaria y de atención hospitalaria y atienden tanto a pacientes como a familiares cuando la situación no presenta grandes complicaciones. Nosotros lo que hacemos es que dependiendo del grado de complejidad del paciente, lo asume más la unidad de soporte o lo asume más la unidad de atención primaria. Por lo tanto, atención primaria siempre es la guía para todo lo que significa el paciente fuera del hospital y las unidades de soporte es el que ayuda a atención primaria para que estos pacientes puedan permanecer en su casa. Por otro lado, los recursos avanzados están formados por equipos de profesionales que dan respuesta a las situaciones más complicadas. Estos recursos avanzados se subdividen a su vez en unidades de cuidados paliativos, ubicadas en el hospital que dispone de camas para el ingreso de pacientes que lo precisen, y equipos de soporte de cuidados paliativos, encargados de realizar la atención a pacientes en su domicilio y en aquellos hospitales que, por su tamaño, no tienen unidades de cuidados paliativos. Los recursos dentro del hospital están principalmente una serie de camas habilitadas específicamente para enfermos que están padeciendo enfermedad en fase muy avanzada. Después están los recursos que hacen el acompañamiento en el domicilio junto con atención primaria. En esos equipos de soporte en el domicilio hay personal más cualificado, más adiestrado en manejar los pacientes en situación avanzada, que lo que hacen es procurar ayudar a que el paciente permanezca en casa con el mejor control de síntomas, la mejor grado de comodidad y apoyarse en atención primaria para completar su atención. Por último están los recursos de atención urgente, integrados por profesionales de los servicios de urgencias de atención primaria, hospitalaria y o domiciliaria. Pueden asistir a las situaciones urgentes de pacientes en situación terminal, coordinando su asistencia con el resto de los recursos. Siempre el recurso que existe es los servicios de urgencia, que cuando no existe unidad de soporte o cuando el equipo de atención primaria no está en activo, pues siempre están abiertos a las 24 horas del día para cualquier necesidad de estos pacientes o de sus familias. Me llamo María Ángeles Sánchez y trabajo en la unidad de paliativos de la Segunda Sur. Mi trabajo en esta unidad es un trabajo común en cualquier hospital, como es la toma de temperatura, la acción del enfermo que no puede hacerlo solo, la hacer la cama, reponer la medicación, la limpieza de los palos de suero, por ejemplo, carros de cura. Hacer esto en unidad de paliativos y ser un enfermo tan especial o delicado como es esta unidad, nuestro trabajo tiene que ser un poco más específico. Nosotros aquí llevamos mucho la observación, el enfermo muchas veces no se puede expresar, observar también cómo está la familia, porque son enfermos que tienen una carga emocional muy importante. Cualquier tipo de observación, tanto la piel del enfermo, cualquier pregunta o cualquier cosa que el enfermo nos refiera, lo primero que nosotros hacemos es referírselo a nuestra enfermera. El apoyo me llamo Carmen, soy enfermera de cuidados paliativos y nuestro trabajo fundamental, aparte del de cualquier enfermera que se trata de cuidar y por el tratamiento al paciente, tenemos una misión fundamental, tanto por el paciente como para los familiares, que es la detención de síntomas no deseables. Porque aquí sobre todo pienso yo que se trata del bienestar, el máximo bienestar del enfermo y lo máximo apoyo que podamos darle a su familia. Mi nombre es Cristóbalina, soy celadora de la unidad de paliativos y mi labor es llevarlos a hacer las pruebas diagnósticas, acostarlos y levantarlos. Siempre tenemos en cuenta, por ser unos enfermos un poquito más delicados, pues no tenemos en cuenta el horario. Lo levantamos, lo acostamos, siempre y cuando a ellos les apetezca de hacerlo. Soy Vicente Domínguez, soy enfermero de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen Macarena. Trabajamos con los enfermos en su domicilio, donde les prestamos los cuidados enfermeros que se necesitan y a la misma vez colaboramos con la enfermería de primaria, dándoles soporte y ayuda con este tipo de enfermos en su domicilio. Mi nombre es Lucía Fernández Rendón, soy médico de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de San Lázaro de Sevilla y trabajo en esta unidad desde hace 12 años. El papel de un médico en esta unidad, en concreto el mío, bueno, pues como cualquier médico en cuidados paliativos, es fundamental el tratamiento de los síntomas, porque son pacientes con una gran cantidad de síntomas, muy descontrolados la mayoría de las veces, el dolor está casi siempre presente, en el 95% de ellos. Aparte de los síntomas, el tema de la información es muy importante, tratar de transmitir al paciente seguridad y tranquilidad de que todo va a ir bien. La cercanía de la muerte es un tema también que hay que tratarlo y también tratamos a la familia, la familia es un soporte fundamental para el paciente y también para nosotros, es como un triángulo, fundamentalmente familia, control de síntomas del paciente, tratamiento de la información y tratamiento por supuesto de la ansiedad que produce o la angustia que produce el ver cercano en el momento de la muerte. Resumido, hay todo el personal que mantiene la infraestructura de la planta, mantenimiento, limpieza, todo el personal que atiende el cuerpo humano que es desde los auxiliares a la enfermería, el personal médico que más o menos dirige y que coordina todo lo que significa la atención sanitaria y la información, y el psicólogo en situaciones de dificultad y la trabajadora social en situaciones donde es requerida por el equipo. Trabajando de forma coordinada, todos estos profesionales asisten a las personas en situación terminal y sus familiares en cualquier lugar, ya sea el domicilio, el hospital o centros residenciales. No obstante, los profesionales de referencia para las personas que están en su domicilio, sigue siendo el personal médico y de enfermería de su centro de salud. En algunas ocasiones, estos profesionales compartirán la asistencia con los profesionales del hospital o de los recursos avanzados de cuidados paliativos. No podemos olvidar que en el caso de hospitalización, el equipo de profesionales de referencia será el que atienda en el hospital, que, además, contará con el apoyo del equipo de recursos avanzados de cuidados paliativos. La información y el conocimiento de las personas cuidadoras sobre los recursos disponibles es muy importante. El personal de enfermería gestor de casos y la trabajadora o trabajador social son quienes mejor pueden asesorar y orientar sobre estos recursos. Lo que es importante es que nos sientan como un único equipo sanitario. La enfermera gestora de casos facilita enormemente la coordinación entre lo que está ingresado, que va a salir, y su salida junto con la atención del equipo de soporte y de atención primaria. En grandes hospitales, en hospitales donde no sean las mismas personas, el mismo equipo, el que hace el soporte y el ingreso hospitalario son... Bueno, si no existiesen habría que crearlas, porque sean las que le dan la continuidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!